Hola niños, soy Jenny y él es, me llamo Brian, y somos su nueva familia, estamos emocionados de que podemos contactarlos a ustedes y encontrarnos espiritualmente con cada uno. Doy gracias a Dios por el que podemos compartir a través de las redes sociales y conocerlos a ustedes. Y me doy una oración para que el Señor llene de vida en sus vidas, a cada uno, y que el Señor comience a hacer la obra que comienza en ustedes. Qué rico pronto conocerlos y estoy muy emocionada y quiero hacer una oración para no más estos días de intranquilidad y a veces que no tenemos paz, pero el Señor siempre nos da paz y el Señor siempre está en control de todas las cosas. Entonces, vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este momento y por darnos esta oportunidad de llegar a estos niños que son tan lindos por medio de las redes sociales. Te pido, Señor, que lo que empezaste en sus vidas se termine, Señor, y que cada uno de sus pasos sean guiados por ti. Que el Espíritu Santo sea tomando cargo de sus vidas, Señor, y cada cosa que tengan que hacer, que cada cosa que tengan que tomar decisiones, Señor, sean guiados por la luz y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las bendiciones que traes a sus familias también. Gracias por la música que has traído a sus familias y a ellos. Y gracias, Señor, porque sé que están haciendo un gran plan para cada uno. Los quiero mucho y estaremos en contacto entre las próximas semanas que vienen. Y estoy muy emocionada para comenzar a hacer pequeños estudios bíblicos y saber quién es Dios en verdad. Los quiero mucho. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias.